En el video de hoy vamos a estar haciendo el reto de... Si puedes... ¿Qué te jodas? No sé. En el video de hoy vamos a estar haciendo un reto de Si puedes cantar con un hielo en la boca. Consiste en entrarte un hielo en la boca y Ver si puedes cantar una de las funciones que está aquí adentro Que vamos a elegir sacando el papelito, obvio. Y quien tenga más puntos gana y quien tenga menos puntos Debe subir una foto super fea a Instagram. A su Instagram personal. Ok, ahora nosotros vamos a elegir un papelito de los que están dentro de aquí. Y la canción que salga tendremos que intentar cantarla con hielo dentro de la boca En el primer round. Y esto se repetirá dos veces para poder elegir a la ganadora de... Ok, stop. Ok, la canción que salió fue I have questions de Camila Camila. I have questions for you. I have questions for you. No, no, no No, no, no No, no no Interesante Ejo, no, no Ajá, no, no Adiósate Alantes Aguera, vamos a sacar otra canción Seguimos en el tram 1 con un solo hielo Un punto para Ella Mi Tu papel está medio difícil de ver Calzol de Ariba Calzol En tu balcón En tu balcón En tu balcón Se terminó La verdad Es que no ha sido fácil En esta parte ninguna Vejo el hielo, o sea que es punto para las dos Al menos tengo un punto Y bueno empezamos con la fase 2 Que son dos hielos Salió Ojalá Veré Ojalá Ojalá Perdió porque Algo raro pasó con su hielo Y lo botó O sea hasta que se sacó el hielo Ahora seguimos en la misma fase 2 Pero con una canción diferente Para decidir quién ganó esta fase 2 Perfect Y lo botó Y lo botó Lo botó El himno Propeza Y loCOM Calzado Por ello ya le pasen la fase 3 bueno ahora en la fase 3 van a ser 3 veces que tú te den 3 hielo en la boca él se va a decir un ganador sacando una canción diferente obviamente tengo miedo tengo miedo tengo miedo no voy a tener confianza million reasons lady gaga no voy a tener confianza no voy a tener confianza no voy a tener confianza eso fue el punto para mi la que dijo que iba a ganar ahora vamos a coger otro papelito trampo, o sea tú lo cogiste y lo tiraste si pero yo no lo abrí no se sabe que hay nadie sabe si no lo haré healthy y loud pero yo no sé si has que se no me creía costa oenque, me vieron, me vieron, me vieron en encima, me vieron en encima me vieron en encima pero y que, ay dios en la boca, me quedé en la boca, jodafía yo me vio, ella perdió porque no me vieron yo me vio, no estaba asunto de caer, saliste de la boca yo se hizo cuenta como que perdí, así que, punto parame es una tramposa, enta que me asumió tu foto fea, como quiera si, ajá, si ¡Ah, coño! ¡Dive! ¡Epsira! ¡Si, yo, tate! ¡Amanco! Este es el último round donde se va a decidir Cuál de las dos tendrá que subir las fotos feas a Instagram O sea ella ¿Qué? Otra fue Y la canción Jami no me te vas a dar No No decidas por los dos La canción No decidas por los dos El siguiente Diga que me amas, porque eso es peor Esas cosas no se hacen, no se hacen, pero ya le llamo Like I say, eres de f***ing para Eso fue Trump y brujería, porque yo, nadie vio que el DJ me empujó Y ella me hizo así ¡Mamela, Adora! Gané yo, o sea Ella no ganó, ella no ganó limpiamente Revenge Entonces, ahora ella va a buscar en su celular la foto más fea que ella tenga para subirla a su Instagram ¡Vamos, búscala! Y va a tener que subirla O sea, la foto es más o menos linda Se podría decir que es... Y va a tener que estar 24 horas en su Instagram Así que como ella sube, la foto más fea ¿Le puedo poner filtro? No, sin filtro ¿Le puedo poner acá por lo menos? Sí, pon como un reto si tú quieres Hashtag Ah, es un reto Ok Subir, dale Eso fue todo Gracias por ver el video Espero que se suscriban y le den like Nos vemos en el próximo video Compártalo Exacto Love Mua 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 Mua